La búsqueda de Alondra nos trajo hasta Tacáscuaro, casi en los límites de Michoacán y Jalisco, donde se dice fue vista porque la trajo su papá Reinaldo. En esta pequeña población de gente amigable, viven la abuelita y dos tías de Alondra Díaz, la niña extraída ilegalmente de Texas desde hace ocho años. Socorro, hermana mayor de Reinaldo, sale en defensa del prófugo y lanza la versión de que su hija era maltratada por Dorotea, la mamá que ahora la reclama. Ella asegura conocer muy bien a Reinaldo y dice que es un padre que quiere lo mejor para Alondra, Desde que él estaba chico, no porque yo soy más grande que ella, que él, pues que lo ayuden porque verdaderamente él lo que hizo fue traerse a su hija porque yo pienso que porque la trataba mal la señora. Lo que sí es un hecho, es que cuando Reinaldo salió de Texas ilegalmente con su hija, al primer lugar que vino fue a la casa de su mamá, Victoria. Yo la vi, cuando la vi estaba chiquita, no, mamá la he vuelto a ver. Yo tengo muchísimo que no la he visto, que haya venido no, pues ni a verme a mí. Esta es la casa de Doña Victoria, la mamá de Reinaldo, este escurridizo hombre que estamos buscando y que no aparece por ningún lado. Según versiones de los vecinos de aquí de Tacáscuaro, Michoacán, él llegó aquí hace ocho años con la niña pequeñita, pero después no volvieron a saber nada de él. Nosotros seguiremos buscándolo. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.